¡Uyelo! ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde estarás? Dime si volverás, mi dulce amor Ya no puede más, mi pobre corazón De pena y de asemoría Por eso mi amor, si te sientes, tú regresas Yo para siempre tendré felicidad Por eso mi amor, si te sientes, tú regresas Por eso mi amor, si te sientes, tú regresas Yo para siempre tendré felicidad Ese es el sabor de Don Pelito y su grupo ¡Uyelo! ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde estarás? Dime si volverás, mi dulce amor Ya no puede más, mi pobre corazón De pena y de pena y si te sientes, tú regresas Por eso mi amor, si te sientes, tú regresas Yo para siempre tendré felicidad Hoy mi corazón